Acabo de leer un artículo en el diario El País donde se hacía una relación entre artistas musicales y sustancias tóxicas y cómo éstas iban mermando la capacidad artística de cada músico. En dicho artículo Corbacho enumeraba dos momentos clave en la carrera artística. El primero cuando pasas de no ser conocido a ser muy conocido y también cuando pasas de muy conocido a caer. Esos dos momentos son clave en la carrera y hacen que muchas personas pierdan literalmente la cabeza. Y si hay una banda que ejemplifica a la perfección estos dos momentos es sin duda Crazy Town. Hay que rememorarse a la apogea del New Metal, aquellos años donde la MTV hacía y deshacía y recordar la figura de Crazy Town, una banda que de la noche a la mañana pasó al estrellato con una canción One Hit Wonder que se llama Butterfly, que bueno los colocó en primera línea. ¿Quién no escuchaba esa canción? ¿Quién no la ponía en el coche? ¿O quién no la bailaba en la pista de baile? ¿No? Siempre decimos que los futbolistas para triunfar necesitan tener la cabeza sentada. Por eso muchos de ellos cuando analizas su trayectoria ves que alrededor de ellos están familias, están gente muy allegada que los cuida, ¿no? En el caso de los músicos esta relación es todavía más fría, ¿no? Muchas de estas bandas, pues lo he dicho, triunfan y alrededor solo hay tiburones que quieren aprovecharse un poco de la presa. Sí, 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 sí. Todos mis amigos han pasado o desaparecido y todo el mundo tenía esta crowd de personas alrededor de mí que eran, como, vaca. Sí, todo el mundo todo fue como, como, no sé si me gusta esto. Y luego fui a un desastre con mi esposa, que con mi primer bebé, y yo tenía una crisis de vida. Muchas veces el problema de los músicos es no saber rodearse. Triunfan y no saben gestionar ese éxito, ¿no? La gente que los rodea muchas veces, en vez de ayudarlos, los perjudica. Todo es decir que al final es culpa de uno mismo, ¿no? El pepito grillo que tienen en su cabeza lo dejan de lado y empiezan a escuchar, pues, a aquellos que les dicen que hay que beber, disfrutar de la vida, que son dos días. Y, claro, cuando tienes mucho dinero en el bolsillo, eso es muy peligroso. Cuando nos ponemos a enumerar quiénes son los culpables de que los dos componentes principales de Crazy Town estén a día de hoy hechos unas trizas, pues muchos pueden decir que ha sido el entorno, que han sido ellos mismos que no han sabido gestionar, pues, la fama. Esos son dos elementos obvios. Pero a mi modo de ver, quizá el principal problema ha sido la canción. Butterfly. Realmente ha sido una canción que les ha traído más problemas que beneficios. O, por lo menos, así lo veo. Y es que piensa, si de repente tú mañana sacas un butterfly y te conviertes en estrella, ¿cómo lo gestionarías? Es muy difícil. Tienes que tener una mentalidad de hierro, un entorno muy consolidado, y eso con veintipocos años es muy difícil de conseguir. Sin embargo, creo que eran también problemas propios de una época, ¿no? Ahora percibo que las estrellas del rock son diferentes, ¿no? Ya no vemos tantos Assel Rose, ya no vemos tantos Mike Jagged. Un hecho que me llamó mucho la atención en el documental Viva the Underdogs, de Parkway Drive, es que el mañana de la banda decía que lo que tenía que gestionar con ellos era su adición a los Doritos, ¿no? Que, por ejemplo, el cantante Winston pasaba muchas horas comiendo Doritos jugando a los videojuegos. Los otros miembros de la banda, deportistas, haciendo surf y demás. Claro, estos hábitos, aunque comer Doritos no sea del todo saludable, no se puede comparar a los hábitos que tenía, por ejemplo, el cantante de Crazy Town, ¿no? Y es que en esa relación que es creatividad versus sustancias tóxicas, muchas veces el fan, el seguidor, sale ganando, ¿no? Se han creado grandes obras artísticas con esta simbiosis. Sin embargo, pues claro, todo tiene una línea, ¿no? Que si la cruzas, pues se asoma uno al precipicio. Si nos ponemos a decir todos los grupos que han, pues, pasado, pues, la penitencia y han tenido que arruinar sus carreras debido al consumo de sustancias tóxicas, pues no acabaríamos hoy. Yo por eso, cuando este verano, pues, vi a los Red Hot Chili Peppers en directo, aunque sí que es cierto que los vi muy a lo lejos y con un sonido muy bajito, la experiencia no fue del todo satisfactoria, pero me tuve que pellizcar, ¿no? Porque dije, Dios, estos chicos, por todas las que han pasado, frustriante, etcétera, problemas, no problemas, vueltas y de ida y venidas, y verlos ahora que están ahí encima de un escenario a pocos metros, pues fue una sensación increíble, ¿no? Es decir, ostras, estoy viendo un milagro, ¿no? Y a ver, sé que con este vídeo no estoy contribuyendo a solucionar el problema. Es más, es un vídeo con carácter morboso, ¿no? Al igual que muchos otros medios, ¿no? Porque si uno busca información de los cantantes de Crazy Town, pues muchas son las páginas de Salsa Rosa que hablan del tema. A mí me gustaría plantearlo desde el punto de vista también de ¿qué haríamos nosotros si nos pasa, no? Si de la noche a la mañana somos multimillonarios, ¿cómo gestionaríamos eso? Fácil no es, ¿eh? Hay que reconocerlo. Aunque en su contra he de decir que les han dado una segunda oportunidad y no la han aprovechado. Con este todo el rival que hay de New Metal, de festivales que apuestan por este tipo de grupos, pues bueno, Crazy Town giraron recientemente con GFP y tuvieron muchos problemas, tuvieron que cancelar la gira. Quiere decir con esto que el juguete está roto y no tiene arreglo. Es triste, pero es la dura realidad de muchos músicos, incluso de muchos deportistas de élite, ¿no? Gestionar la fama, gestionar el éxito, no es nada fácil y a los hechos me remito. Lógicamente, uno dirá, pues mejor gestionar el éxito y no la desgracia y el no haber tenido nunca un minuto de fama, ¿no? Ya, eso también es verdad.